¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡Mamame, Lenita! ¡Ay! ¡Qué notividad! ¡La suya! ¡Perdón, Lenita! ¡Dios mío! ¡Ya me tiene...! ¡Alejesela de mí! ¡Ya me tiene harta! ¡Fue un accidente! ¡Perdón! ¡Pero no me grites, por favor! ¡Fue el perdón! ¡Mire todo este desastre que hizo! ¡Mira todo este desastre que hizo! ¡No la chaqueta! ¿Pero qué son esos gritos? Hijo, es que se me regó la taza de café y Lenita se manchó la grisa ¡Poquito de café! ¡Me echó toda la taza encima! ¡Mira todo lo que hizo! Pero, mi amor, por favor, perdónala. Tal vez fue un accidente. Eso mismo le digo yo, que me perdone. Solo quería hacer algo útil. Mira, hijo, Lenita hace todas esas cosas en la casa. ¡No, doña Alba! ¡Por favor, no venga a victimizarse ahora! Amor, yo ya no soporto más a tu mamá. ¡Esta vez sí remasó mi límite! ¡Tú y yo tenemos que hablar ahora mismo! Mira, amor, te voy a decir las cosas claritas. Tu mamá se está convirtiendo en una carga. ¿A qué te refieres, mi amor? La llevas a pasear, la llevas al hospital, le compras medicamentos, la vistes, le das de comer, la tienes viviendo de gratis aquí. Pero, mi amor, entiende. Entiende, por favor, que yo soy su único hijo y tengo que cuidarla. Ella no tiene dónde ir. Mira, mi amor, te voy a decir las cosas de la forma más sencilla posible. ¿Ella o yo? ¿Tú o mi mamá? Estaré. Amor, ¿se te queda esta maleta? ¿Qué maleta? Tranquila, mamá. Es una sorpresa que tengo que darte. Está bien, hijo. ¿Qué? ¿No le dijiste nada? No, no le he dicho nada. ¿Y se puede saber por qué? Tú tranquila, mi amor, yo ya le digo. Bueno, como quieras, ya vámonos. ¿Qué? No, mi amor, tú no te vas. ¿Cómo que no? Mi amor, ni siquiera sabe y te quieres ir con nosotros. Por favor, déjame a solas con mi mamá. Está bien. Amor, pero no estés triste. Recuerda que lo que hacemos es por nosotros. Mira, cuando regreses te voy a tener una sorpresita, ¿sí? Está bien, mi amor. Chao. Chao, mi vida. Regresa pronto. Cuídate mucho. Aquí te espero. Te amo. ¿A dónde vamos, hijo? Es una sorpresa, mamita. Verás que te va a gustar muchísimo. ¿Y ella no viene con nosotros, entonces? No, mamita. Ella tiene que trabajar y ocuparse de unos asuntos muy importantes. Ay, mi numerita, como siempre, tan trabajadora. ¿Sabes, hijo? Me gusta mucho verlos juntos. Sí, mamita. A mí también me encanta. Yo sé que a veces es difícil, hijo. ¿Qué cosa, mamita? A veces yo sirvo de estorbo y... no sabes lo mal que me siento. Pero mira, hijo. Lo poco que pueda hacer, lo hago de todo corazón. No, mamita, no digas eso. Tú jamás vas a ser un estorbo para mí. Verás que al lugar que te voy a llevar te va a gustar muchísimo y vas a ser muy feliz. Y que nadie te va a molestar. Espero que así sea, hijo. Porque me gusta mucho salir contigo. Como cuando eras tú chiquito, ¿recuerdas? Te quiero mucho, hijo. Yo también te quiero muchísimo, mamita. Mira, mamita. Es el lugar que le hablé. Sí, mira. Ese lugar es muy bonito. ¿Pero qué es aquí? Ya lo va a ver, mamá. Ya lo va a ver. Venga, mamita. Ya llegamos al cuarto. Con cuidado, por favor. Venga, mamita. Mira, aquí se va a quedar. ¿Le gusta? Sí, hijo. Pero yo lo entiendo. Hijo, por favor, me voy a portar bien. De verdad, me voy a portar bien. Mamita, ya no sigas, por favor. Mi amor, hijo. No quiero que me abandones. Te dejo de no ver las cosas, ¿sí? No, hijo, no, no. No quiero que me abandones. Mamita, pero... Mamita, ya no llores, ¿sí? Espérame un momento, ¿sí? Voy a contestarse. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegas? Te decidiste ya. Ya la dejaste. Tuve que decidir. Y decidí quedarme con la mujer que siempre me apoyó. La mujer que estuvo conmigo en las buenas y en las malas. La mujer que más amo en este mundo. Y la que jamás me pediría lo que tú me pidiste hacer. ¿Cómo? Sí, te hablo de mi madre. Adrián. 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 No, pero... Adrián, ¿cómo me vas a hacer esto? Adrián, ¿cómo me vas a hacer esto? ¡No! ¿Y esa otra maleta, Adrián? Son mis cosas, mamita. ¿Tus cosas? ¿Cómo que tus cosas? Sí, mamita. El cuarto que está al lado es mío. Junto al suyo. ¿O sea que te vas a quedar aquí conmigo? Sí, mamita. Voy a quedar con usted. Jamás la voy a abandonar. Qué alegría. Qué alegría. Yo pensé que me ayudas a abandonar. No, mamita. ¿Cómo vas a pensar que te voy a abandonar? Eres la mujer que más amo en este mundo. La mujer que me vio nacer. Jamás te voy a abandonar y te voy a cuidar para siempre. Te amo mucho, mamá. Yo también te amo mucho, mi cielito. Gracias a Dios y a ti que no me abandonaste, mi chiquito hermano. Gracias. Gracias, mi vida. En la vida no existirá un mejor regalo que el corazón de una madre. Por eso valóralo siempre, pues su amor es irreemplazable.